te voy a mostrar cómo calcular la edad de una persona bien con la función si fecha vamos a bueno abrir paréntesis obviamente con la función sin fecha y vas a necesitar la fecha de nacimiento de la persona dispuesta en una celda por ejemplo acá ponemos punto y coma y vamos a utilizar otra función más que es la función hoy abrir paréntesis en las paréntesis esa función básicamente es para poner la fecha actual después pones punto y coma abrís una comilla le agregar la y que es de guiar o año en inglés cerrar la comilla será del paréntesis y le das intro y ahí te va a dar automáticamente la edad de la persona en este caso tiene 81 años porque del año de 1938 bueno espero que te haya gustado y hasta la próxima aguante silvio guachín ah 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 ah